Aquí estoy quieto, en el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco, adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver, ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Aquí estoy quieto, en el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco, adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver, ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador, mi libertador Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Mi libertador, mi libertador Mi libertador, Dios mi protector Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Abre hoy camino donde no lo hay Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta me hace descansar Pero Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Mi libertador, mi libertador Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta me hace descansar En la tormenta me hace descansar Y antes cayeron, Dios los derribó Él es mi salvador, mi libertador Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar 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 Aleluya 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 Milibetano Aleluya 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 Milibetano Aleluya 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 Milibetano Aleluya 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 Eres tú Quien me liberta Oh Jesús Solo a ti Solo tú eres digno Mi libertador Solo en ti Jesús Solo en ti Jesús Solo en ti Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluya 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 A Cristo, mi libertador.